Música Esta es mi tierra de bandidos, asesinos, criminales, un chingo de carnales Que si nos roban no comen los políticos llenos de corrupción Son los que revelan a la nueva generación Los presidentes los ponemos y los quitamos Por nuestro país luchamos, por nuestras familias nos preocupamos Aquí no hay trabajo, por eso la banda se vuelve, pandillero Sanda pendeciqueneta, cojo tu millen y se que capicha a mí Sanda pendeciqueneta, cojo tu millen y se que capicha a mí Policición de Chimiafora Imágenes para la conozco de castila Tomamos tu beculela Tomamos tu beculela Tomamos tu beculela Ni tiene su cara Y más a no se que no Tomamos tu beculela Ni en un viejo Y más a no se que no Y así te pendeciqueneta, cojo tu millen y se que pasen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!